No puede ser Héctor No puede ser Héctor Loco ¿Quién habló? Se me da horrible el enlace No se como le da a ese loco yo me mato solo ¿La jugará? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡NOOOOO! ¿Qué pasaron ya bien? ¿Y cuándo llega? ¡Vamos! No es cierto Hola cracks, mi nombre es Donato Y sean bienvenidos a un nuevo video de StrumbleGuys ¿Qué? O StrumbleGuys ¿Cómo? Sí, un juego que muchísimos de ustedes me dijeron que probara Y estoy aquí para hacerlo Deja tu like ahora mismo y suscríbete para más Y vi que se puede comprar pase de batalla Puedes comprarte skins Si este video es muy apoyado voy a recargar dinero para gastarlo Si no sabes de qué se trata el juego Te digo que es como un Fall Guys pero mobile Y si no sabes qué es Fall Guys pues ve el video Y vas a entenderlo muy rápido porque es prácticamente como una copia Pero a mí me encantó Sin más nada que decir ponte bien cómodo y cómoda Y disfruta de este video Gente, ya estamos aquí adentro del Stumble Y como pueden darse cuenta me llamo Don Gatín y soy nivel 3 El macho ¿Por qué? Porque jugué ya con Héctor y con Yankee En un video que hicimos en su canal Y Yankee ganó un montón de partidas Parece que es el prodigio de este juego Ahora, sin más nada que decir Buscaremos una partida en grupo A ver qué tal nos va Gente, arranca la primera partida Vamos a ver qué mapa nos toca Uy, primera vez que jugamos este Nuevo, ¿eh? Nuevo, ¿eh? Uy, 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 uy Corre para terminar, ok Cuidadito, ¿eh? Uy, tengo que hablar de nada ya Héctor, loco Yo no escucho nada, bro Yo tampoco Pero nada de nada Uy, ahora sí ya escuché Llegué, llegué, llegué Brinco Estamos los 3 de primero Aquí de primerísimo, loco Las bestias, bro ¿Seremos los duros, loco? No, no, porque volé La verdad se fue volando Volé, pero aquí estoy de vuelta Estamos de vuelta Vamos, vamos, vamos Me maté, loco Me maté llegando Estoy contigo, estoy contigo, bro ¡Ay! ¡Ay, Héctor! ¡Ay, Héctor! No llegamos, que no llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegué, calajado Uf, loco, la que hice ¡Uy! Yankee va de primero Me mataron Yankee va de primero Volví a morir Yo voy avanzando No sé cómo ¡No! Vamos ¿Ese eres tú, Yankee? Sí No te habías puesto un skin No te habías puesto un skin No, no, que skin Skins, skin Mira, lleguen, lleguen, lleguen No, caí al precipicio No, no, no Ahí voy, mira Brinco aquí No, mira Ya sé el truco Aquí Luego Aquí Sí, malísimo Sí, malísimo Sí, malísimo Ahí está Vamos No seremos las 20 A ver los que vienen por atrás Loco Son unos malos Esta partida va a ser entre nosotros tres No hay chance Les hago emote, loco Mira, les hago emote A ver, a ver Hagan emote, hagan emote No podemos, ya no podemos Llorando, llorando emote Llorando, llorando Llorando, llorando Vamos, vamos Están jugando al mismo tiempo Ah, es que están esperando para cruzar Bueno, sí What the fuck What Literalmente tiene mucha coordinación Creo que los que tienen ese nombre Es porque es la primera partida Los que tienen nombre de verdad Como nosotros Son los que son más pros Bueno, tiene sentido también Sí, porque Eso pensé yo La primera partida que jugamos con Héctor Había muchos en este nombre La segunda Nadie tenía ese nombre Así que Pues, para que sepan ¿Será que hay un par de tryhards En este juego, loco? O sea, que nos encontramos más adelante No lo sé Ojo que se fue la mitad De los jugadores Nada más quedan 16 A ver Que toque el de los lasers Por favor, el de los lasers Uy, uy ¿Qué es esto? Super slice Corre para terminar Ay, chamo O sea, es una carrera Es una carrerilla Bestia, loco Pero si caes, mueres, no No, no, no Es clasificado Así que puedes morir varias veces Cuidado, Kat Uy, me dieron, me dieron Digo, cuidado Y me lo quiero agarrar No, no, no Bestia, loco También me caí, loco Está complicado, eh Y aquí cruzó Vamos Uy, pase, no sé ni cómo Loco, no sé cómo pasa Dígame cómo pasó Yo salté Dos veces Póngase, póngase Ponte por atrás Uy, uy Rápido, loco Voy, voy llegando Voy llegando Pero creo que no clasifico, eh No, no, no Se puede, se puede, se puede Vamos No Voy llegando, voy llegando, voy llegando Voy bajando, voy bajando la broma Dios, voy, voy rápido Yo no clasifico, eh ¿Por qué no? Porque me caí Jacky, no te caiga Vamos Jacky me pasó Oh, what the fuck Oh, no Loco, de un brinco pase al otro lado Jacky No, Héctor No Vamos, Héctor Una, no saben cómo pase rápido Brinqué, luego salté No sé qué Guay, caí Seguro adelantaste Porque mira el tiempo Ya literalmente se acabó O sea, no tenías más chances Llegué y se acabó Ok, gente Se viene la última ronda El último mapa de la primera partida Uy, este loco Space Race Corre para terminar Uy, aquí Aquí gana Yankee, loco Yankee es un prodigio Loco, ¿por dónde es por arriba? No sé, loco Uy, salta más rápido Porque hay el espacio Uy Vistia, loco No, párate Voy súper arriba Voy súper arriba No sé ni cómo Vistia, loco A ver, por aquí No Me caí Yo estoy haciéndolo No sé ni cómo Les juro Pero lo estoy haciendo Vamos No Me morí Vamos Creo que Héctor es el que va de primero ¿Soy yo? Sí Yo no sé Eres tú Yo estoy detrás de ti, bro Uy Vamos ¿Estás encima de un planeta? Sí, sí, sí ¡Me caí! Vamos Uy, este es muy difícil Vamos No, me caí Pero vuelvo, eh No es la mía esta, eh Vamos ¿Qué? Hay varios túneles Vamos Aquí ya no hay Ya no hay, ¿no? Vamos, estoy contigo, Héctor Cuidado, muchachos Uy, ya veo, ya veo la meta Vamos Estoy con Héctor Estoy detrás de Héctor Pero yo llego ¡Va a llegar Héctor primero! ¿Qué es esto? No, ¿cuál es la meta? No, ahí está, finish No puede ser, Héctor La derecha No puede ser, Héctor No puede ser, Héctor ¡Qué ganó! ¡Loco! ¿Quién ganó? Loco, loco, mira, ahí estaba yo ¡Qué rata eres, loco! ¡Qué rata eres, loco! ¡Qué rata, loco! ¡Loco, me arruinó el video, loco! ¡Qué me arruinó! ¡Loco! Intencionalmente, Héctor ¡Qué rata! ¡Era mi primera victoria! Vamos a por él ¡También era mi primera al mía, ¿no? ¡Ah, no, segunda, segunda! ¡Qué! ¡Buena, buena, buena! ¡Manda esa broma, loco! ¡Buena! ¡No puedo ser, loco! ¡Pero ahí es la tuya! ¡Qué rata! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene la mía, no! Es que se confundió de victoria ¡Claro! Y yo vi la victoria Y me lancé Pero él llegó más rápido ¡Pero cómo! Mira, ahí está la victoria Yo me quedé aquí ¿Sí? Yo me quedé aquí Y él ya había llegado Pero ¿cómo llegó? ¡Pues brinco! ¡Pues brinque al lado y ya! ¡Gente! ¡Arranca la segunda partida! ¡Cumbel Stumbel! ¡Corre para terminar! A ver si puedo ¿Eh? ¡Don Gatín! ¡Tiene rabia! ¡Tiene mucha rabia! ¡Hay un león al frente de mí! ¡Uy! ¡Hago el truco! ¡Uf! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡No llego! ¡Avanzamos! ¡La culpa me mata ahora! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Detengo! ¡Avanzo! ¡Me detengo! ¡Y avanzo! ¡Uf! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Están cruzando! ¡Llegué! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacemos una emotiva! ¿Cómo nos vas a llegar? Mira, estoy aquí atrás de todo ¡No! ¡Si llega! Tienes como siete alante nada más ¡Hacemos una emotiva de equilibrio! ¡Chill! ¡Uf! ¡Uy! ¡Clasificaste! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos que tú puedes! ¡Sí! ¡Se hace el humilde! ¡Como tú! ¡No llegó chicos! ¡No llegó y llegó el tercero! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No estuvo tan fácil! ¡Pero sí! ¡Al menos pase! ¡Está bien! ¡Gente! ¡Ya se fue de nuevo la mitad de los jugadores! ¡A ver cuál toca! ¡Dame el de los lasers! ¡Uy! ¡Y este tampoco lo habíamos jugado nunca! ¡Loco! ¡Corre! ¡Corre hasta el final! ¡Uy! ¡Estos son que los suelos se mueven para los lados! ¡Loco! ¡Ok! Solo clasifican 8 muchachos eh! ¡Hay que ser rápido eh! ¡Vamos! ¡Los otros nos fuimos por el mismo sitio! ¡Esa coordinación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Hay que ser veloce muchachos! ¡Hay que ser veloce hermano! ¡Vamos! ¡Voy detrás de Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos en caravana! ¡Vamos en caravana muchachos! ¡Viene Yankee! ¡Viene Yankee! ¡Viene Yankee! ¡Vamos! ¡Lo encontramos chicos! ¡Vamos! ¡Yo retrocedí un poco eh! ¡Uy! 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 ¡No sé cómo pasé muchachos! ¡What the fuck! ¡Las cajas dan vueltas! ¡Ya volé banda! ¡Ya volé! ¡Oh! ¡Perdí! 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 ¡Me quedé con todo! ¡Lleguen por mí! ¡Lleguen por mí! ¡Lleguen por mí! ¡Me caí de vuelta! ¡Venga muchachos! ¡Lleguen por mí! ¡Lleguen por mí! ¡Haganlo por mí! ¡Me caí! ¡Lleguen por mí! ¡Lleguen por mí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Quién está delante Jan? ¡Ya llegué! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cómo llegaste Jan? ¡Lleguen por mí! ¡Lleguen por mí! ¡Lleguen por mí! ¡Lo necesito! ¡Necesito uno! ¡No se levante la tabla! ¡No! ¡Hace que otro gane Jackie! ¡Vamos! ¡Ganó otro! ¡Pero! 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 ¡Esa no es la final! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Loco! ¡Que se levante! ¡Que se levante! ¡Vamos! ¡Los somos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Loco! ¡Loco! Los cuadritos que daban la vuelta sí me que lo complicaron todo. Yo pensé que te era la última. ¡No! ¡Está apenas la segunda! Yo pensé que te era la última, ¿no? ¡Nah guará! ¿Saben qué es lo bueno de este? Que no te dejes agarrar al otro. ¿O sí? ¡No! En el Fall Guys los agarraba, ¿no? ¡Nah guará loco! ¡Ok! Última ronda, chicos. Última ronda, a ver. ¿Qué no toques la de los cuadritos, bro? ¿Qué toques la de los láser? ¡Nah guará! La de los láser es la última ronda, Dios mío. Pero nosotros tres al final, pues. No, yo moría aquí en la que me tocó los láser yo muy rápido. Así que no me veo, ¿eh? Hay uno que parece un skin de la mascota de Free Fire. El Yeti. ¡Uy, sí, ¿verdad? ¡Uy! Uy, la natura se la jugó, ¿eh? Es que me di con tu hombro y me confundí, bro. Cuidado, cuidado. No quiero que empeas por mi culpa. ¡Uy! 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 Hay dos, vienen dos, me maté. ¡No, Héctor! No puede ser. No saltó, hermano. ¿No saltó? No saltó. Hice el movimiento, pero no saltó y me llevé la vaina. Voy a hacer tryhard como el de TikTok. Hay que aguantar hasta que sea, hasta el final, loco. Que se ponga súper épico. ¡Uy! ¡Uy, se murió! ¡Uy! ¿Qué hagan ustedes, papurri? Uy, ustedes pueden. Los láser se me dan muy mal, loco. ¡Vamos! Se me dan horrible los láser. No sé cómo le hacen, loco. Yo me mato solo. ¿La jugará? ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡Dios! ¡No! Ganó, ganó Yankee. Ah, no, empate. ¡What! ¡Vamos, Yankee! Por un milímetro. Donato se mató porque saltó un poquitito. ¡Dios! Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Gente, tercera partida! Espero que la tercera sea la vencida otra vez. ¡Humbel Stumbel! A ver quién llega primero, bro. ¡Ojito, eh! Vamos a hacer una competición entre nosotros quien llega primero. Pero, cualquier cosa que vean que nuestro compa esté mal... ¡Uy! No, ya no llego. El primero ni a palo. Ya me sé el truco para llegar bien rápido aquí, ¿eh? ¿Cuál es? ¿En el medio? O sea, el brinquito a dar... Me caí. Se cayó, ¿eh? Pero el brinco ese de los trampolines... ¡Uy! Esperar que el personaje esté a punto de caer y luego haces el otro salto. ¡Uy! Buena esa. Yo lo han visto con buen material. ¡No! Loco, no llego. Don Gatín, ¿estás todo aquí también pegado? Llego, 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 llego. Yo no llego, ¿eh? Yankee, el dato se hace el humilde. ¡Vamos! ¡Muy ladito ahí, mano! ¡Muy ladito ahí! ¡Vamos! ¿Hay espacio para mí? ¿Hay espacio? ¿Hay espacio todavía? ¡Ojo! Lanzamos unos emotitos, ¿no? Lanzamos unos emotitos. Increíble, loco. Increíble, porque somos los más duros. No sé si somos muy buenos, loco. Gigi, pues, ¿eh? El tóxico. Gigi, papá, emboteando. O la gente nos toca a nivel bajito. Pero ¿cómo es posible que tengamos tan poquitas horas jugadas? Bueno, no creo que tengamos ni una hora jugada. Estemos todo el tiempo top uno. Yo creo que a lo mejor es porque tenemos una tablet rápida y a lo mejor los demás tienen un teléfono un poco más lento y les cuesta. No sé. Puede ser eso, ¿eh? ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Ojito, gente! Parece que no clasificaron 16, así que nada más quedan 13. O sea, ¿nos mandan de una a la final será o no? No, no creo. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Uy, loco! ¿Será una a final o no? ¡Corre para terminar! No se sabe loco. Si dice uno, no. De aquí vamos a la final. Vamos. ¡Vistia, loco! ¡Uy! ¡Vamos rapidísimos nosotros! ¿What? ¡Joda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos muy rápido! ¡Estamos! ¡Uy! ¡Nada, Juara! ¡Nos deslizamos! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Ay! ¡No hay que chocar con nada! 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 ¡Así! ¡Increíble! ¡No! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos! ¡A la victia! ¡Vamos! ¡Me propulse cuando ya estaba así! ¡Loco, eh! Y creo que se fue hasta dos veces. Así acostado. Viste, hay trucos que no sabemos. Hay que aprendernos los trucos. ¿Llegaste? ¡Vamos! ¡Vamos a la final! ¡Gente! ¡Gran final! ¡Ocho jugadores restantes! No sé por qué dice el número cuatro. Bueno, cuatro por dos. ¡Uy, loco! Primera vez que jugamos esta, loco. ¡Lava Rush! ¡Ay! Siento que la va a ganar Héctor, loco. No, 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 no. Es imposible que la gane, bro. ¡De agua! ¡Voy a ganar el pavano! ¡No, bro! Ya estoy aquí buscando los trucos, papá. ¡Bestia, loco! ¡Loco, tengo los trucos! ¡Ya es que tiene los trucos! ¿Vamos? ¿La lava, gatín? ¡Uy, me mató la lava! ¡Ay, me quemé! ¡Me deciste, Gre! ¡Me deciste, Gre de vuelta! ¡Ya pasó uno! ¡Corran! ¡Dorato! ¡Voy, voy, voy! ¡Pasé! ¡Los trucos! ¡Vay a aplicar los trucos! ¡Dorato, ya te vas de primero! ¡Voy de primero, amigo! ¡Te pasó otro! ¡Yo fuiste por el lado! ¡No, fui por el lado que no era! ¡Yo me metí por aquí que no, tampoco era! ¡No, me morí! ¡Vamos, Donato! ¿Cómo va? ¡Voy bien, amigo! ¡No! ¡No! ¡El tipo llegó! ¡No! ¡El tipo llegó! ¡No es cierto! ¡Ya va súper adelante, loco! ¡Va a llegar, loco! ¡No, me empujó la lata! ¡Llegó! ¡Fucking lava, loco! ¿Todavía se puede mientras podamos? ¡Uy! Está llegando, loco, vengan. ¡Lo tengo aquí, muchachos! ¡Llegó! ¡No, tengo, no puedo! ¡Está bien conmigo, está bien conmigo, vengan! ¡Pero es que Yan está demasiado adelante! ¡WTF! ¡No, pero es muy difícil, aquí, loco! ¡Tanqui, tanqui! ¡Loco, la fucking lava no me deja avanzar, loco! ¡Ahí voy voy, creo que esta es la buena! ¡Ya va a llegar! ¡Ah, los tipos siguen ahí, Yan! ¡Sí! ¡No pueden cruzar! ¡No, loco! ¡A ver! ¡No pueden! ¡Uy, pasé! ¡El truco es saltar el... ¡Saltó uno! ¡Saltó uno! ¡No, loco! ¿Llegó? ¡Está a punto, loco! ¡Me noquearon, vamos! ¡Está a punto, loco! ¡Vamos! ¡Me noquearon, banda! ¡Voy a sacar los poderes prohibidos! ¡Ah! ¿Llegó? ¡Está a punto, loco! ¡No, loco! ¡Este es el que más difícil ha estado! ¡Está muy difícil, pero también está muriendo allá! ¡Ah, tú, un bombario está muy engañado! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡El truco es saltar aquí, loco! ¡Hasta que la barra se acabe! ¡No! ¡Loco, es muy difícil! ¡Ahí va! ¡No, es cierto, loco! ¡No! ¡No, no es engañado, loco! ¡El truco es saltar el cosito! ¿Cuál cosito? ¡El que lanza las bolas! ¡Ay, me sigan para el visto que es, loco! ¡Pero es muy difícil! ¡Vengan, todavía se puede! ¡Loco, solo me golpeo con cosas! ¡Sí, el coso que gira! ¡Así hago yo hasta que sea el momento que van a ir al lado y ustedes puedan avanzar! ¡Oh, se están muriendo todos aquí! ¡Ahí ganaron! ¡Ahí pasaron! ¿Lo ven? ¡Sí pasaron, eh! ¡Sí! ¿Pasaron? ¡No! ¡Nos quedamos todos ahí en la línea! ¡Pasaron! ¡Ya viene! ¡¿Cuándo llegan?! ¡Vamos! ¡No es cierto! ¡Lo hizo! ¡No es cierto! ¡Ganó! ¡No es cierto! ¡Vamos! ¡No saltaste! ¡Si duramos media hora y todo! ¡Vamos! ¡No sé cómo gané, loco! ¡Ya me estaba estresando! ¡Buena, loco! ¡No! ¡Qué buena partida, loco! ¡Mi corazón, bro! ¡What the fuck, loco! ¡Mi corazón! ¡Te remontaste, loco! ¡Sí! ¡Mi primera victoria! ¡Vamos! ¡Like para más Stumbleguis! In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone In the merry-go-round